Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y le acabo de grabar un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo hice este maquillaje que está súper natural, pero lindo. Es un maquillaje de día, pero como que un poquito más intenso, más, no sé, sí, más intenso. Lo hice con varios productos nuevos que han salido de un ink, obviamente hay algunos clásicos que también he usado. Y he utilizado unos productos nuevos que en realidad desde que los empecé a probar me han gustado un montón, así que decidí compartirlos. Están súper buenos. Mientras va pasando el video van a ver cuáles son esos productos. Espero que el video les guste un montón. Y si es así, no olviden dejarles un like, suscribirse a mi canal si es que aún no están suscritas para que no se pierdan todo este contenido súper chévere que estoy haciendo. Y por cierto, ahora que estoy subiendo dos videos a la semana, síganme en Instagram y en Facebook, que muy pronto en Instagram va a haber un sorteo, así que no se lo pueden perder. Y si cuando están viendo este video ya comenzó el sorteo, el link se los voy a dejar también abajito. El link de mi Instagram y mi Facebook también está abajito para que vayan y me sigan y no se pierdan nada, nada de las compritas que hago y nada por el estilo. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, antes de empezar a maquillarme, lo que yo he hecho es lavarme bien el rostro con un jabón de unic y me he aplicado esta cremita hidratante que te ayuda a retardar la aparición como que en líneas de expresión o de arruguitas, cosas así. Es de la línea asentiva, elixir de vida y es un complejo reconstruyente anti-edad. ¿Por qué? Porque ya me estás bebiendo por aquí algunas líneas de expresión, entonces, o sea, las tengo bien marcadas porque hago así como que gesticulo bastante cuando hablo. Entonces esta cremita me va a ayudar como que a que no se marque tanto. Bueno, y ahora que mi piel ya absorbió la cremita y está así súper preparada como para maquillarnos, voy a comenzar. Y lo primero que me voy a aplicar es este primer, es un primer perfeccionador que te va a ayudar a mantener el maquilleje por más tiempo, a disimular los poritos. Es así, como si fuera una silicona. Y lo que yo hago es solo aplicármelo en esta parte de acá que es donde tengo los poritos más dilatados. Listo, ahora que ya se absorbió súper bien también el primer, siempre que aplicamos un producto tenemos que esperar como que absorba bien para poder aplicar el siguiente. Porque si le aplicas uno y luego el otro súper seguido sin esperar que se ha terminado de absorber, como que se va a hacer una masita y te va a quedar súper feo el maquillaje. O sea, va a ver como que muy pastoso o es más, se va a notar que tienes tantos productos y pues que tu piel se ve como, no sé, como acartonada. Así, no, no me gusta. Ahora lo que me voy a aplicar es la base. Me compré esta nueva base que también es de la línea Elixir de Vida. Es una base en formato cushion que viene con un espejo. Viene con esta esponjita para aplicarse la base. La esponjita viene acá adentro. Abres esta tapita que es la presión. Y acá adentro está la base. Y simplemente presionas y te aplicas. Ahora, dos detalles con esta base. Número uno, que es de la línea Elixir de Vida. Es decir, que son para personas con pieles maduras. Pero las personas, o cuáles son las características de una persona con piel madura. Que la piel está seca, le falta brillo, le falta luminosidad. Básicamente las mismas características tiene una persona con la piel seca. Le falta elasticidad, la piel está seca, le falta brillo. Entonces, pues esta base les va a servir mucho a las personas que tienen la piel seca. Una persona con piel mixta, a grasa, no. Tiene que usar una base matificante que Unique también la tiene. Bueno, como ustedes saben, mi piel es mixta. Entonces, ah, esperen. Punto número dos. Me pedí en el tono dos, pero me es un poquito oscura. Entonces, en realidad debí haberme pedido el tono uno. Ahora, punto número tres. Desde que he empezado a usar la crema que les he enseñado, que es esta de acá. Mi piel, la estoy usando ya dos semanas y mi piel ha mejorado un montón. Ya no bota tanta grasa. De hecho, la siento como que se hubiera convertido en piel normal. Está súper bien, de verdad. Me ha caído súper bien a mi piel esta cremita. Entonces, cuando he empezado a usar esta base, o los días que he usado la base, he combinado esta base, que es para pieles secas o pieles maduras, con mi base matificante que uso siempre todos los días para el día a día. Así que las voy a estar aplicando juntas para que vean cómo queda. Voy a presionar con la esponjita. Ya salió la base. Y lo que voy a hacer es darme así toquecitos en ciertos... Voy a darme toquecitos en ciertas zonas. Y como pueden ver claramente, es un poquito... Bueno, en realidad es bastante oscuro. Bueno, en realidad es bastante oscuro. Es un poco más oscuro nada más de mi tonalidad. Pero se siente... Cuando te aplicas, se siente súper líquida, súper fresca. No sé si lo notan, pero es como que un poquito más naranja. Es el verdadero tono de mi piel. Así que le doy así como toquecitos por diferentes partes. Pero no así como que muy cargado, sino disipado. Y luego, con esta brocha que es de Unique, que también salió hace tiempazo, que es súper buena, aplico mi base notificante. Entonces le doy así como que un solo pap y lo esparzo bien. Entonces ya tengo aquí la base, así súper poquito. En realidad es un puff, una salida de base, porque tiene un dosificador. Y lo que hago es así esparcirla primero a toquecitos. Y luego ya comienzo a combinarlas y a esparcirla por todo mi rostro. También me aplico en los párpados de los ojos, porque Unique no tiene un primer para ojos. Y el corrector me parece un poquito pesado para... o al menos para mí. Entonces no uso... o hace tiempo, bueno, yo probé la fórmula antigua. No he probado la nueva fórmula. Sería cuestión de que me pida y pues la comience a usar para ver qué tal. Pero digamos, si no tienes el corrector de ojeras, puedes aplicarte la base en los párpados de los ojos. Y normal, o sea, te va a salir de la misma manera. Lo que va a ser la base en el párpado de los ojos es de que te va a emparejar el color al tono de tu piel. Porque muchas personas tenemos el párpado de un color diferente. Hay personas que lo tienen muy oscurito, otras personas como yo que lo tenemos tan clarito que se notan las venitas. Y eso no se ve tan bonito. Entonces me aplico también la base en el párpado para que se empareje. Y además que cuando me maquillo o me aplico las sombras, van a adherirse mucho mejor. Ahora, Unique maneja un corrector de ojeras que se lo pueden aplicar en esta zona. Si es que la base no termina de cubrirles las ojeras. Las ojeras no son las bolsas, por si acaso. Las ojeras son las mancitas moradas o medias azules que no salen en esta parte de acá por no dormir bien. Pero, bueno, a mí no se nota un poquito, pero la verdad no me incomoda porque se ve como que muy natural. O sea, si yo voy a tapar, o sea, para un maquillaje de día a día, si le pongo muchas cosas como que, no sé, tu piel se ve muy recargada y se nota que está súper maquillada. La cosa es que se vea súper natural. O por lo menos para mi gusto, no sé, me gusta que para el día a día se vea súper natural como que no te aplicaste tanta cosa. El siguiente paso es aplicarnos unos polvos para sellar la base. Y yo tengo estos de acá que son unos polvos minerales que son súper buenos. A mí me encantan. Vienen con esta esponjita. Bueno, en realidad este producto no es nuevo, es súper antiguo, pero creo que sí han como que reformulado la fórmula. Y es súper buena. Yo, de verdad, me compro cada que puedo. Te mantiene matificada la piel, pero sin agregarle como que mucho peso. Entonces eso me gusta. Lo voy a aplicar con esta brochita gorda. Pueden aplicarlo también con esta esponjita que viene acá, pero a mí me parece que esto viene... O sea, cuando lo aplicas como que te carga mucho producto y luego no puedes esparcirlo bien. Entonces yo siempre lo aplico con una brochita así gordita. Toma un poquito. Sacudo ahí mismo. Y me aplico en la zona T, que es la zona que a mí me brilla más porque, como les digo, mi piel siempre ha sido mixta. Y con lo que sobra, o sea, no tomo más. Yo lo que hago es cubrir la zona de mi cachitito. Pero si ustedes tienen la piel grasa y quieren aplicarse más polvo, pues aplíquenlo. Ahora, si tienes la piel seca, no te recomiendo usar tanto polvo porque te va a resecar más la piel y se va a ver como que más seca, obviamente. Ahora, para las cejas. Para las cejas, un NYX sacó tres productos. Entonces sacó un dueto que es súper antiguo, que te viene una sombrita negra con marrón y te vienen tres tipos de brochitas. Luego sacó un lápiz medio gordito que por un lado venía el iluminador y por el otro lado el crayón. Lo que no me gustaba de ese lápiz que era un color universal. Y por lo menos que yo tengo las cejas súper negras, el color era como que marrón. Y pues si yo me aplicaba ese lapicito no me quedaba bien. Se notaba que me había aplicado un producto encima. Pero ahora ha lanzado unos lápices para cejas que son estos de acá, que me han encantado. Si es que no me equivoco vienen en tres colores y este es el más oscuro. No viene negro, eso sí. Pero o sea, eso es bueno porque si tú te aplicas un lápiz negro hace que tu mirada se vea muy dura, así de mala. Y eso se ve feo. Ya bueno, yo me compré este de acá. Este es un lápiz delineador para cejas retráctil que por un lado viene el cepillito y por el otro lado viene el producto encima. Sí, este es en el tono marrón oscuro y de verdad me ha encantado. Lo que yo hago es peinarme mis cejas, que en realidad yo tengo las cejas pobladas. Y lo único que hago con el lápiz es rellenar así, pero como que a toquecitos súper ligeros, las zonas que me falta por ahí algún pelito. No, no me gusta que se vea tan marcado porque como ven yo tengo así súper poblado. Entonces siento que si le echo mucho producto se va a ver muy... una mirada demasiado dura. Ahora, Unicman sacó un duete en el cual venía rubor con un contorno. El contorno es como un polvito marrón que hasta ahorita no me lo he podido comprar, así que voy a estar utilizando otro producto para hacer los contornos. Pero si ustedes se compran ese producto, lo único que hacen es tomar un poquito, sacuden el exceso y con una brochita súper suavecito van a comenzar a aplicárselo así en forma diagonal, más o menos desde donde está el iris de tu ojo, o sea desde acá, hacia atrás, súper suavecito. Para que lo encuentren mejor pueden hacer boquita de pez. Y acá donde se hunde, desde ahí comienzan. Ahora, como rubor voy a estar utilizando uno de Unixi, que es un color que se llama Aventura y Pasión. Bueno, en realidad este rubor es de mi mamá, me lo ha prestado y el empaque lo tiene hasta rotito. Es este color que se ve bastante fuerte. A ella le gusta usar así colores bien intensos, a mí no tanto, pero todo tiene solución. Entonces, para que no se vea el rubor tan cargadito, me lo voy a aplicar con esta brocha que no es densa, sino es como bien... tiene los pelitos como que bien separados, así. Entonces no va a coger tanto producto. Se pudo por si acaso el exceso para no parecer un payecito. Y lo voy a aplicar así, hacia arriba, pero arriba del contorno que hice. Como ven, el color se ve súper intenso, pero no es que no pigmente, en realidad es súper pigmentado. Yo se lo he visto usar a mi mamá, pero yo me estoy aplicando con esta brocha que es así súper sueldita, entonces no coge tanto producto y lo puedes manejar mejor. Ahora sí lo veo súper pigmentado. Ven, es súper pigmentado. No regresé a sacar más producto. Esto, lo primerito que agarré. Es súper bueno, o sea, les va a durar un montón el rubor. El color me encanta, eso sí. Ah, y por ejemplo, si ustedes se pasaron mucho de rubor, por ejemplo, si no les gusta, agarran la misma brochita con la que se aplicaron el polvo y lo empiezan así a dispersar. Ahora, como iluminador me voy a estar aplicando este iluminador líquido que sacó un nick hace tiempito, que la verdad me encantó. Es súper, o sea, es súper potente. O sea, pero es potente natural ya. Solo necesito así un poquito, literal, una gotita en mis dedos. Y esto me va a servir para iluminar ambos pómulos de mi rostro. Pero asegúrense bien de moverlo antes de usarlo porque es un poquito acuoso. Entonces, para que se combine todos sus componentes siempre es bueno agitarlo. Entonces, acá tengo un poquito. Y lo único que voy a hacer es darle así como que tres puntitos acá en el pómulo. Y luego, con los dedos mismos, lo voy dispersando. Es súper bonito ese iluminador. Te da un toque súper natural, un brillo súper natural. Ahí está, un brillo súper natural, súper sutil. A mí me gusta, la verdad. Y ahora vamos a pasar a los ojos. Bueno, y para los ojos he elegido este cuarteto Feminity. Unique maneja varios colores en sus cuartetos. También tiene octetos. Pero yo voy a usar estos colores que vienen acá dos rosaditos. Pero son rosaditos fríos. Este verde y este de acá que no es negro. Es como un gris muy bonito. Entonces, luego de haberme echado la base en los ojos, voy a sellarlo con el polvito. Y voy a tomar este color que es como el gris, con esta brochita. Sacudo el exceso y lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Como pueden ver, no es negro. Es como un gris muy bonito. A ver, me estoy aplicando este colorcito por toda la cuenca, así dándole como movimientos circulares. Y en la parte de acá, trato de meter el color hacia adentro. Listo. Ahora voy a tomar estos dos colores rosaditos. Con estas brochitas que vienen acá en la misma paleta. Entonces, los voy a combinar, que es este rosadito un poco más oscuro. Con este de acá que es más clarito. Pero son como brillositos. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Listo, chicos. Ya terminamos con los ojos. Están así, súper... No sé, me gusta. Se ven como que naturales. Pero al mismo tiempo tienen algo de intensidad. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos. Y Unique ha sacado varios delineadores súper cremositos, súper duraderos y todo eso. Yo tengo... O sea, aparte del clásico negro y marrón. Yo me compré este moradito y este verde. Y ahora voy a estar aplicándome este moradito. Ahí está, se ve así. Ahora me voy a aplicar una máscara de pestañas o rímel en los ojos. Y Unique maneja... ¡Wow! Tiene una gran variedad de rímeles. Pero uno de mis favoritos es este de acá, que es el Unique Seal Extra XL. De hecho, el Unique Seal es este... Como que el rímel clásico, el que siempre ha tenido. Pero este de acá, el XL, pues te alarga mucho más las pestañas. Es el cepillito así. Y me voy a aplicar arriba y abajo. Y finalmente, para los labios, Unique, si no me equivoco, el mes pasado lanzó este nuevo labial, que es un Hydralip. Ya tenía siempre un Hydralip, pero este es un Hydralip de larga duración. Es un labial cremosito, que en serio te dura un montón. Yo lo he estado usando ya varios días. El color me encanta. Es el color... Malvalicious. No, Malvalicious. Malvalicious. Es el tono Malvalicious. Es este color. Y me lo voy a estar aplicando para que vean cómo queda. Está súper lindo. Y bueno, chicos, así quedó mi maquillaje. Súper natural, pero súper lindo. Me encanta cómo ha quedado. ¡Suscríbete al canal!